Este miércoles, antes del informe presidencial, se oficializó la renuncia de Víctor Manuel Toledo al frente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la CEMARNAT. Después del informe, ya por la tarde, el presidente hace un video, estaba ahí Víctor Manuel Toledo, estaba María Luis Alvores, quien fue quien lo sustituyó, y Víctor Manuel Toledo explicó en ese video que básicamente su edad avanzada, una cardiopatía, el tema del COVID, y lo difícil que es ya para su salud y para su edad atender ese encargo. Y dijo, me voy en paz, realmente no pasó mayor cosa y es la razón por la que renuncio. Bueno, Víctor Manuel Toledo estaba anunciando esto y el diario La Jornada acababa de publicar que hace unos días sujetos desconocidos se metieron a la casa de Víctor Manuel Toledo en Morelia, en el estado de Michoacán, y se especula que se habrían llevado documentos, que habrían robado cosas de la casa del secretario. Era secretario todavía. Pero básicamente lo que llama la atención es lo que le rociaron, lo que le dejaron en su casa, en el patio, en el piso de su casa, le dejaron, le vaciaron un polvo blanco, que se presume es el herbicida glifosato. ¿Qué es el glifosato? Bueno, el glifosato es eso, un agroquímico utilizado muy comúnmente en México, pero Víctor Manuel Toledo, como funcionario, como ecologista, como activista, se oponía a que se siguiera usando el glifosato porque está demostrado que tiene efectos cancerígenos. Bueno, esto le valió una confrontación muy fuerte con el secretario de Agricultura y con organizaciones campesinas que dicen, bueno, si no usamos glifosato no vamos a poder producir, se va a caer la producción, cosa que es cierta también. Bueno, el punto es que le vaciaron en su casa glifosato. Según la jornada, después de eso que pasó en su casa, Víctor Manuel Toledo se reunió con su equipo y les dijo, ¿saben qué? Yo voy a renunciar. No quiero que esto se sepa, se los informo, no quiero que se sepa, pero yo voy a renunciar. Esto está ya muy difícil. Le avisó Víctor Manuel Toledo al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y le dijo, oye, pues acaba de pasar esto en mi casa. No se preocupe, señor secretario. Y le mandaron dos elementos de la Guardia Nacional. Fíjense nada más. Bueno, no sé. Poniéndose en el papel la familia, la casa de Víctor Manuel Toledo y que le manden del gobierno federal, donde es un funcionario de alto nivel. Ahí te mandamos a dos elementos de la Guardia Nacional. Caramba, pues me parece que tiene hoy mucha razón el haber renunciado. Porque quién puede estar tranquilo con esa vulnerabilidad y esa respuesta a parte del gobierno. Decir, pues ahí te mandamos a dos elementos de la Guardia Nacional que te defiendan. ¿Quién sabe contra quién te estás enfrentando? Bueno, todo esto era una especulación. Si sí o si no, la esposa del señor Víctor Manuel Toledo en redes sociales dijo, oigan, no hagan mayores conjeturas de este asunto. No es del todo cierto lo que están informando. No hubo tal robo. No hubo tal intromisión en nuestra casa. Hasta ahí estaba la cosa. Esta mañana le preguntan al presidente, oiga señor presidente, a ver, hay esta versión de que habrían atentado contra, pues no contra el secretario, sino en su casa. Esto respondió el presidente. En el caso de Víctor Manuel, sí, fueron a tirarle al patio de su casa químicos y lo protegimos. Es muy incómodo para el que no está acostumbrado a tener protección, pero consideramos que era necesario y se le dio protección. Solo es el único caso, bueno, las otras amenazas, cuando el atentado al jefe de la policía de la Ciudad de México. Y ya. Bueno, pues ahí está el presidente confirmando que sí, en efecto, que sí sucedió y que se está investigando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.